En esta época en las que hay picos de enfermedades agudas, hay que ponerle mucha atención a las enfermedades diarreicas. Si no se detectan a tiempo, pueden ser fatales. La enfermedad diarreica aguda es la segunda causa de muerte de menores de 5 años. Estas se pueden producir por origen bacteriano o viral. ¿Cómo identificar esas enfermedades que pueden ser más de origen bacteriano? Ellas acompañan las heces de sangre. Las ciudades con mayor incidencia de esta enfermedad son Bogotá, Amazonas, Barranquilla, Rizaralda, Tolima, Quindío y Magdalena. Llegaron a ser de 2% los casos que se presentaron fatales. Cuando hay casos de desnutrición, esta enfermedad puede ser mortal. Una de las recomendaciones que siempre se da es que la alimentación debe ser muy balanceada, que debemos consumir bastante líquido. Cuando haya sospecha de enfermedad diarreica aguda, el primer paso siempre es rehidratar con sueros, pues el agua y los remedios caseros, aunque rehidraten, no permiten recuperar los electrolitos perdidos.